Nueva jornada de pérdidas para las bolsas europeas y para el IBEX 35. El selectivo español cotiza en niveles de 8.600 puntos, nuevo mínimo anual. Y recordamos la impresionante racha bajista del selectivo español desde los máximos de 2015 porque el índice se ha desplomado nada más y nada menos que un 27% y acumula una rentabilidad negativa en 2016 del 10%. Valores directores como Repsol se han desplomado más de un 50% desde esos máximos de 2015 y valores como Santander un 40% y Telefónica y BVA un 35%. A corto plazo el IBEX 35 podría buscar un rebote hacia la zona de 9.200 puntos aunque no se descartan tampoco cesiones adicionales hacia el soporte de 8.200 puntos. Gracias.